¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al micro de espectáculos. Estuvimos ausente un par de fines de semana, pero estamos nuevamente para contarte acerca del cine, del teatro y la música en Córdoba. Si te parece, apretamos play y comenzamos con el séptimo arte. María y el Araña, cuenta la historia de una niña de 13 años que vive en una villa de emergencia de Buenos Aires y se enamora de un malabarista de semáforos. A partir de ahí, toda una historia de amor y secuencias que no podés dejar de verla. Carrie, película de terror, basada en la novela de Stephen King, cuenta la historia de un adolescente que descubre que tiene poderes psíquicos. A partir de ese momento, la historia cambia para todos en esta película. Escape imposible, película de acción, dos protagonistas de lujo, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone. Los mismos son encerrados en una cárcel de máxima seguridad y tendrán que ingeniársela para poder escapar de ella. Rash, pasión y gloria. Cuenta la historia de Niki Lauda, piloto de Fórmula 1 que después de un accidente tuvo una vida detrás de estos autos. 2 y 3 de noviembre, Iñaki Urlezaga se presenta en el Teatro del Libertador. La función de hoy sábado comienza a las 21.30 horas y la de mañana domingo, 20.30 horas. Viernes 8 de noviembre, llega el cantante canadiense juvenil que vuelve locas todas las chicas, Justin Bieber, en el Estadio Mario Alberto Kempes. 2 y 3 de noviembre, el Jorobado de París se presenta en Córdoba en el Teatro del Libertador. Pepe Cibrián y Ángel Magler como protagonistas de la obra. 6 de noviembre, se presenta el legendario Ringo Estar en Córdoba. El ex integrante de la banda de los Beatles estará acá y lo podés ir a ver para presenciar su larga historia. Bien, esta ha sido la agenda para este fin de semana, espero que te sirva. Nos vemos el próximo sábado, que tengan una buena semana. Chau! 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 Chau!